Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play Nueva review 2.0 En este caso un jugador El señor Rayad Marés Actual jugador del Leicester Un jugador que me encanta en la realidad Y me encanta en su versión normal Del juego Estamos viendo una nueva versión más avanzada Y veremos a ver Cómo nos va en cancha Jugador que compré por 74.000 monedas Todavía no lo utilicé nunca Pero esos doble medio elevado en esfuerzo 4 de pierna mala Y 4 de movimientos hábiles Me garantizan que hoy me voy a divertir El equipo que armé Es este que están viendo en cancha Una formación que me está volando Literal la cabeza Una formación que me permite defender Y atacar con mucha gente Si no han visto el tutorial Donde explico cómo utilizar esta carta En la descripción van a tener Absolutamente toda la información Vamos a buscar rival Vamos a divertirnos Y vamos a tratar de dársela a Marés Para que él se encargue de divertirse ¡Arranquemos! A ver, a ver, a ver Bien Una Premier Con un par de jugadores interesantes Como Yasha o Tamendi Vamos a ver qué onda Cómo nos va con este rival Adentro Debut Debut con gol Debut con gol Peter, querido ¡Me la dejaste para la zurda, hermano! ¿Qué hiciste al ser? Adentro 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 El primer gol Debut con gol Debut con gol Del señor Marés ¡Bien, Marés! ¡Bien, Marés! ¡Es una moto este chavo! ¡Es una moto en un cerro! ¡Brrrr! ¡Bien, Ray! ¡Penal, Maestro! ¡Penal, Alcún! Y me vení camiseteando Me vení camiseteando Si querés cuando termine el partido Te la regalo, capo ¿Qué culpa tengo? ¿Qué? ¡Mirá, mirá! ¡Es una calza, capo! ¡La remera! ¡Bien, André! ¡Segundo! ¡Claro, Nene! ¡Bien! ¡Bien, André! ¡Bien! ¡Bien, André! Tercero, no me importa O sea, no fue penal, no, no fue penal, es verdad Pero, tricota, tricota, tortita de tricota de Gran Marés Jugadorazo, gran debut de un partido, tres goles Y resta mucho por jugar todavía Dos de penal, es verdad, dos de penal Y uno regalado, está bien Pero el subjugadorazo, hermano Es un jugadorazo Bueno, les conto rápido El cho mucho, ¿ah? Bien, bien, venís bailando Sí, sí, seguí bailando, tres a uno, capo Vamos Exagerada, Victoria, a ver, reconozco Qué golazo Qué golazo Leti, paré, paré, paré Me faltaron poner dos ventanas Una puerta y marcar una casa, hermano Increíble, increíble Tiki, 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 capo Primer partido, debut Se lleva la pelota Partidazo, penal, gran gol Pero con la pelota, mirá lo que es Un híbrido de franceses Y BBVA Muy lindo equipo Pizarra, pizarra, pizarra en la punta Pisame el choto, pisame Pisame el choto, capo Sacá del diome, hermano Y la pisabas Estabas bailando, no sé Hip hop, estabas bailando Arriba de la pelota, capo Oye, hermano Lo central es que tiene Un resort hoy en el pie No fallas mares No fallas mares Grande nena, andala Muy bien, muy buena carta Muy buena carta Muy rápido Ahí lo iba a aprovechar más En esta formación se lo aprovecha más Porque tiene mejor compromiso La posición no tanto defensiva Porque en esta formación Tenemos el lateral Y acá se le saca más el jugo Terrible carta Terrible velocidad Muy buena pegada Y eso que fue una pegada Con la pierna no hay Bien, Rian Mares Subiste la moto Se va Se va Te vas, eh La hiciste vos La hiciste vos, Rian Amagando ahí con el cuerpo, hermano Linda Linda Cierre Cierre Amague Quiebre de cintura Hemos convertido un nuevo gol Con esta carta Realmente Recomiendo Que prueben esta carta Tiene una velocidad De la puta madre Muy buen pique Muy buena Muy buen despegue De velocidad Que eso creo que es lo más importante Muy buena pegada Muy buena habilidad Con 4 estrellas de filigana Y unas 4 estrellas de pierna mala No están para nada mal Para un extremo Bien amigos Esto ha sido todo Recuerden darle like Suscribirse al canal Para más Review 2.0 Espero sus comentarios Recomiendo que prueben esta carta Es muy accesible Por unas 70.000 monedas Podemos disponer De este extremo En Play 4 Y en otras consolas Está un poquitito más barato También recuerden Darle like Suscribirse Como dije Toda la información Para poder comprar monedas La van a encontrar En la descripción del video También van a encontrar En la descripción del video Todas mis redes sociales Los invito a que me sigan En Twitter Instagram Y Facebook Eso nos permite estar Mejor conectados Y que cada una de sus preguntas Sea respondida De forma mucho más rápida Amigos Espero sus comentarios Recomiendo probar a Marés Porque es un media punta De la puta madre Y seguramente Será Tox En el juego Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!